¡Chilangos! ¡Chilangos! Bienvenidos, Chilangos, a esta edición de su podcast. Ahora nos pueden ver ahí, nos pueden ver por allá. Y hoy les vamos a hablar sobre el Vive Latino. ¿Y quién de ustedes no quiere pases para ir al Vive Latino? A su edición número 20. Qué nervioso. ¿Ustedes no quieren? No, claro que sí. Todos queremos ir. Pues estén atentos a nuestras redes sociales, porque lo que van a necesitar es, primero, la revista del mes de marzo. ¿Qué la vieron? Que está increíble. Saca. El cual hablamos sobre la legalización de la marihuana. Lo único que van a tener que hacer es darle like a todas nuestras redes sociales, a Facebook, seguinos en Twitter, en Instagram y en YouTube. El siguiente paso será obtener la revista de marzo y nosotros les daremos una pista de nuestras historias de Instagram para que vayan a tomarse la foto en algún lugar emblemático. Digamos, puede ser el ángel, puede ser una taquería, puede ser cierta avenida. Que la suban a historias de Instagram, que la suban a Twitter con el hashtag ViveLaCDMX. Así es que estén atentos, que vamos a regalar algunos boletillos para que vayan al Vive Latino. Este es nuestro podcast y les vamos a hablar sobre música y mucho rock and roll. Pues esta semana me acompaña Daniela Barranco. Hola. Mauricio Nava. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Tiquití? Y yo soy Mario Flores. Y pues vámonos de lleno con el tema. El Vive Latino cumple 20 años. Tal vez tú, Dani, no habías nacido cuando fue el Vive Latino, que nosotros ya nos vemos bastante rucos y traqueteados. Pero, 20 años se dice fácil, pero es uno de los festivales que vino a cambiar la escena musical en la Ciudad de México. Como bien saben, antes, pues hacían estos toquines en CEU, donde iban como bandas El Chopo, iban como bandas muy representativas de la escena musical en nuestro país, pero se organizaron todos y se generó el primer Vive Latino hace 20 años. Sí, yo diría que el Vive es el festival más importante de México, que sí vino a ser todo un parteaguas en la escena, justo para que haya más conciertos y todo eso. O sea, era como la oportunidad, o más bien es la oportunidad para ver a bandas. Hace 20 años, ¿tú qué estabas haciendo? Hace 20 años tenía 7 años. No recuerdo el primer cartel. ¿Tú, Mau? ¿Hace 20 años? Hace 20 años, hijo de nuevo. ¿Y tú cuidabas a Dani Barranco? Yo llevaba a Dani a los toquines en CEU. Me llevaba el kinder. No, recuerdo justo que el Vive nace como este movimiento musical y cultural, y era bien raro, porque ahorita todos vamos. Puede ir Dani, puede decir tú, nos vamos todos juntos, la reacción es más hasta quiere ir mi mamá a ver ahí ciertos actos. Pero cuando comenzó era como de, no, hijo, ¿a dónde vas a ir? Es súper peligroso, de seguro se va a armar el Islam o va a haber roquerillos. Entonces ha sido muy interesante la historia, Dani, ¿qué opinas? Claro, sí, de hecho encontramos a una chica que ha ido a todos los Vive Latino, así desde el 98, y obviamente ya tiene su boleto para este año. Una chica, entonces ya no está tan chica. Una chica, señora. Con todo respeto, pero ya no está tan chica. Bueno, tiene como 39 años o algo así. Jovencita. Y justo me contaba que cuando se enteró del festival, habló por teléfono así a la empresa que organizaba el festival en ese entonces, y fue así como de, oye, quiero saber información de qué va a haber y todo eso, y los boletos, y me contaba que le dieron mal la información. Entonces, que después le regresaron la llamada y que le dijeron, oye, te vamos a regalar los boletos que tú me pidas, porque te dimos mal la información del festival. Entonces, al primer Vive Latino fue gratis. Y eso que en ese entonces también el boleto era muy barato porque costaba 100 pesos. ¿Qué digo ahora? Desde la preventa es accesible. Si eres fan del Vive Latino, desde la preventa, de la preventa, de la preventa, encuentras el abono súper, súper barato. Entre más dejas pasar el tiempo. Bueno, pero ya no es lo de antes. Ah, bueno. Se han incrementado mucho. Pero pues para eso hay que chambearle. Si te gusta la música y te gusta el rock, pues no sé de dónde sacas, o participas con nosotros, o participas en una estación de radio. Pero vas. Y haces todo lo posible con tal de vivir la experiencia. Porque la verdad, el Vive Latino ha traído bandas increíbles, o que nos han crecido con nosotros a lo largo de nuestra adolescencia. O ha sido plataforma. De hecho, hay artistas que su primera vez fue como asistentes y ahorita son headliners o van a estar en algún escenario. Usted también es muy interesante. Bueno, también hay que considerar cuánto ha crecido el festival. O sea, en el 98 solo era un escenario. Y si ves el cartel, no eran las bandas que son hoy. Ni el nivel que tenía. Ajá. Entonces, si haces las cuentas, o sea, por banda, de verdad pagas súper poquito. Como si fueras a un concierto de esa banda, pagas el triple, tal vez. ¿Te imaginas que tú hace 20 años, con 7 años, hubieras ido a un Vive Latino? Hubiera estado increíble y hubiera estado muy loco. Porque no sé si se acuerdan. Bueno, mi primer Vive Latino fue hace 10 años. Ajá. Pero yo me acuerdo todavía hace 10 años que hicieron desmadres, así el slam, que quitaban las, ¿cómo se llama? La alfombra. Las alfombras para vender gente. La gente gritaba, todavía en ese entonces gritaban chichis para la banda y todo eso. Y son cosas que ya no se hacen. Ya no se hacen. Ahora es políticamente incorrecto, pero antes era algo muy representativo del festival, en el cual pues hacían este cántico al unísimo. Claro. Todos. Sí, y ahora sí hay mucha gente. Esa gente que en el 98 era tal vez de nuestra edad. Los chavos. Los chavos. Ahora van con tus hijos. E incluso el Vive Latino ya tiene un área llamada el parque, donde puedes ir con tus hijos y ahí hay actividades. Entras con tu carrera, vas con tu niño, y estás ahí escuchando música, ¿no? También creo que hay música para niños. Sí, de cinco cursos. De todo. Imagínense cuántas bendiciones no se concibieron después de los primeros días de Vive Latino. Seguro debe haber alguna bendición ya con 20 años, 18, 19. En el calor de las masas. Que se concibió o en el Vive Latino o después de un Vive Latino. Eso seguro. Y también es bien interesante, y creo que Dani no me dejará mentir, la evolución justo del festival como una plataforma iberoamericana. Empezamos justo con un escenario, pero después se sumaron proyectos como Noctambulante. En esta edición va a haber Lucha Libre. Es padre verla a la par. Chequenle, por ahí Dani tiene algo muy interesante en Chilango sobre el libro del Vive Latino y las crónicas que se incluyen, porque la música ha crecido en esta ciudad junto a las expresiones artísticas y momentos históricos. Hace 20 años no podíamos asistir a un festival sin pensar en que te podían robar el celular o algo, pero hoy vas porque es más la emoción de ver a tu banda o de ver a bandas como Liquids, que se va a retirar, por ejemplo. Ya es más fácil ver. Algo que hay que mencionar es que el festival ha evolucionado conforme el entretenimiento en la Ciudad de México. Muestra de ello es que ahora no solo es un escenario, sino son cinco escenarios, y a la par de ello hay otras opciones, como stand-up, hay ambulante, hay diferentes opciones que puedes, pues si ya te cansaste de brincar o ya andas medio mareadón por la chela, te vas un ratito a ver una peli en la Carpa Ambulante o te vas a echar el coto con los comediantes en la Casa Comedy, que ahora, chequen ahí nuestras notas, vienen todo a detalle, los horarios, los artistas, los stand-operos, y va a haber lucha libre. Este año va a haber lucha libre, y eso pinta para estar loco, porque te puedes hasta tomar la foto ahí con los luchadores. ¿Por qué no aventarte desde la tercera cuerda? Hasta va a haber como clases o algo así de los luchadores para que vayas y te avientes. En la noche, un salto del tigre. No, no es cierto, pero es muy interesante, porque dices eso, el entretenimiento en la ciudad. No podemos concebir otro lugar en donde no se lleve a cabo el vive latino, justo por la integración de artistas o alineación. Antes era mucho el under, el rock, digo, recordemos actos que han marcado aún antes y después, jaguares, caifanes, y tal vez es eso lo que dices, no es muy de tíos o muy de primos, pero ¿quién no ha coreado una de sus canciones en una borrachera? Perdón por lo de borrachera, pero es parte de la esencia. Chilango, que se diga Chilango, tuvo que haber ido mínimo a una edición del vive. Sí, claro. Y se ha crecido un buen, ¿no? Por ejemplo, justo como decía Mario, ahorita ya tiene cinco escenarios. El año pasado todavía eran cuatro. Obviamente en los primeros era un escenario. O sea, en el 99 y en el 2002 no hubo vive latino. Por las razones no se saben, pero no hubo vive latino. Es misterio. Sí, y también creo que sería padre recordar que fue en el 2003 cuando el vive creció tanto que le llamaron muere latino porque se acabó el agua, se acabó la chela, se acabó la comida. Es verdad, es cierto. Sí, sí, sí. Entonces la gente enloqueció así. Me contaba justo la chica que les decía que ha ido a todos, que había gente que agarraba el agua de las hieleras donde estaba la cerveza. Para tomársela. Para tomársela. Sí, porque ya... O anécdotas, aparte de la de esa chica, porque hay una muy, muy padre en el libro del vive latino que decía que dos personas se fueron después de su boda, literal, a festejar. Y ella iba vestida de novia y estaban bailando en el slam. O gente que dice, yo llevé a mi hijo en Carreola y ahorita mi hijo es el que va a estar como detrás del vive. Creo que tiene historias también muy entrañables. Más allá de la música que nos conecta a todos como chilangos y como ciudadanos, sino de lo que representa. Y con estos 20 años mencionas algo importante que es este libro que editaron, que trae fotografías, trae datos sobre el festival. Vienen dos versiones, ¿no? En pasta normal y de coleccionista. Comercial. Si ustedes son súper, súper, súper fans del vive latino, deben de buscarlo. Sí, porque además tiene textos de Juan Villoro, tiene fotos de Tony Francois, de Fernando Aceves, de Lulú Urda Pilleta. Tiene textos de otros periodistas que la verdad sí tienen que leer. Y sí, como dice Mau y Mario, sí hay dos versiones. Exacto. Y es la verdad algo que vale muchísimo la pena. Si no han podido ir a todas las ediciones o no recuerdan, empiezas a ojearlo y revives. Claro. Revives a través de las fotos o de las historias, esas crónicas tan padres de... Me acuerdo cuando tenía mi playera de Caifanes y me iba el chopo a comprar y ahorita ya estás en tu oficina, pero no dejas de escuchar esa música. Así que ahora ya pueden aplicarle a su mamá la de... Mamá, ¿me prestas para un libro? Pero ya no estudio, ¿no? Pero es para mi libro del vive latino. Ahora sí aplica. Claro, y cómo ha marcado nuestra historia también a nivel musical. O sea, el vive fue creo que el primer festival tan choncho que se armó en la ciudad que le abrió la puerta a miles más, ¿no? Sí. Y a la proyección que ahora tienen estos artistas, aunque a muchos no les gusten esos artistas, voy a citar un ejemplo, no me odien, Natalia Lafourcade tiene una proyección increíble a nivel mundial, Jimena Sariñana es súper reconocida, Caifanes, La Casta, La Cuca. Hemos visto tanto, maldita vecindad Café Tacuba, por Dios. Claro, y que además es como ver cómo han crecido todas estas bandas, ¿no? O sea, por ejemplo, Café Tacuba tocó en el primer vive latino, que ya era una banda... Y ahorita justo está celebrando sus 20 años, ¿no? La Castañeda también está celebrando sus 30 años ahorita, el Tri, 50 años. O sea, son bandas con las que... Yo tengo muchísimas ganas. Nunca he visto al Tri. Muchas ganas de verlos en este vive latino. Es correcto. Podríamos decir que la historia de la ciudad en cuanto a música se acompaña sin duda del vive latino. No sé qué opinión. Sí, yo también. Y creo que, por ejemplo, pues sí hay muchas bandas que han tocado en muchos vives latinos y que además, según había una regla como de que si tocaste en un año no puedes tocar el siguiente, pero muchas de esas bandas rompieron esa regla y está... Y está... Soe, Molotov... Yo lo vi dos años seguidos y llenaron. Porque les cambiaron el horario, pero pese a ello... Se movieron y pum. Se movieron y la gente... Cuando te gusta el rock, cuando te gusta una banda, va a ser lo imposible por estar ahí y vivirlo. Muchachos, tomen nota porque ahí les van los horarios para las bandas que deben... Dani es la máster. Cuéntanos, Mirani. Yo les aviento primero los del sábado. El sábado, desde las 3 de la tarde, pueden escuchar a Noa Pinopalo, Too Many Suits, Miranda y Technology. Uy, Miranda. La carpa Doritz. Perfecto. Miranda seguro va a estar chido. Sí. Es la guitarra de Lolo, papito. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? La verdad no lo sé. Es muy bueno en vivo. Yo ya lo vi y es muy bueno. En otro escenario va a estar Fermín Cuarto. Ya sé quién es. Ah, no, no. Es cierto. Saludos, Fermín Cuarto. Oscar Chávez, que es uno de los... Uy, mi mamá va a ser la más feliz. Cuando dio la anuncia de Oscar Chávez, muchos chaburrucos, perdón. Oye. Porque también soy un chaburruco, pero se emocionaron con ello. Santa Sabina, que va a tener una... Va a ser un momento... Llamémoslo... Memorable. Memorable o hasta íntimo, porque sabemos que Rita... Ya no está. Pero ellos le van a rendir homenaje en este Vive Latino. Ok. Luego, editors. Y en la noche, en este escenario, que es la escena índio, intocable. Uy, ¿todo para qué? Buenísimo. Yo no sé si ustedes van a ir con sus gotitas, o con su chalequito, o el sombrero, pero yo sí, al menos voy a ir a cantar tres, o a ver dos. Sí, sí. Quiero dar un dato importante que está padre. Y creo que... No sé si muchos lo saben, pero la banda que ha tocado durante más tiempo durante un Vive Latino ha sido Los Tigres del Norte, que tocaron más de dos horas. Memorable. O sea, tú piensas así... O sea, que aunque sea... Aunque el lema dice, aunque seas rockero, también eres grupero. Sí, obvio. Vamos a descubrir ahí varios infieles musicales, porque a todos nos gusta. Y lo que a muchos les importa, o por lo que muchos pagan, es el escenario principal. Ya pagué. En el cual va a estar... Yo les digo así, desde las cuatro va a estar Jumbo, después División Minúscula, Fobia, que... 30 años. 30 años de depasar. Seleccionaste. Caifanes, que digo, Caifanes vas ahí, se va a caer. Segurísimo. Bueno, esperemos que no, pero la gente se va a volver loca y Escape. Escape cierra en el principal. Escape me recuerda a mis tiempos de prepa con Perla Azul. Sí, a mí también. El bailón, ¿sabes? Muy bien. El Slam. Exacto, el Slam nunca puede faltar. Y por último... Para el sábado, también va a estar el sonido gallo negro para los que les gusta acá lo huarachoso, lo sabrosón, echar el baile, Siddhartha, Liquids, que se despiden. Para siempre. Adiós, amigos. De los escenarios. Esperemos que apliquen un timbiriche dentro de un rato y regresen. Fouls y Nach desde España. Eso es el sábado. El sábado va a ser muy bueno. Eso es el sábado. Y el domingo, se los digo así de volada, viene Rastrillos, Tino el pingüino, Alemán, Snow Patrol. Alemán es muy bueno. Y la castañeda sierra en el escenario Telcel. En el principal, tome nota, tome nota del principal porque este viene bueno. Apúntale, mamá. La orquesta de Pérez Prado. Va a estar buenísimo. Estrambóticos. Se le van a tener un buen trayectoria. Estrambóticos. Muchas bandas celebran esto. El bailongo se va a armar con el gran silencio a las cinco de la tarde. La pura sabrosura me gusta. Y de ahí el tri. O sea, síguense esto. Gran silencio, tri, Búmburi, Café Tacuba y al final Korn. Y a mí ya que la Tamsa duele la rodilla, amigo. O sea, a mí ya desde ahorita, a mí ya desde los 30 ya me duele la rodilla. Tomen en cuenta que puede llover. Puede llover. Para el domingo hay un pronóstico de lluvia, entonces váyanse con un impermeable. Sí, o sea, hay que dejar de un lado un poco eso de ir con botitas de tacón y falditas. Va a llover, pero el limón es el intocable porque van a llorar por sus ex. Yo se voy a llorar. No, no es cierto. Bueno, rapidísimo, entre las recomendaciones, ya dijiste, hay varias, pero sí creo que Liquids tenemos que verlos. O sea, sí, es su última presentación después de… porque se van a dar un tiempo, entonces, ahí todos hemos cantado alguna de Liquids, entonces, no eres tú, soy yo, vamos a darnos tiempo. Un tiempo de los escenarios. Otra es Café Tacuba, obviamente, que a ver si superan aquella presentación de cuando salió el bocho y que tocaron toda la avalancha de éxitos. Y verlos es un deleite, eso sí. sí, va a estar increíble. Pero ahí tengo yo una duda, van a tocar, más que una duda es un comentario. En este formato que hicieron como del on-plug, yo creo que a lo mejor meten dos, tres. No, 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 porque en el on-plug salieron con orquesta y todo y con... Pero no crees que se meten ahí por ahí uno... Seguro va a haber un crossover con los tres. Siempre, siempre es garantía. Con Déjate Caer. Seguro... Que Avengers ni que nada, crossover de los tres. Sí, sí, seguro se va a haber un crossover tanto en el escenario de los tres como en el... Que también hay que ver a los tres. Sí. También está en el mundo. A los tres que no son tres, cuatro. Obviamente el tri también porque es super fiestota, o sea, con Alex Lora. sí, o sea, no puedes llamarte Chilanguino y no ir a ver antes. Alex Lora es el papá del robo. O sea, a verte una rola del tri. ¿Cuál te sabes? ¿Eh? ¿Cuál te sabes completa? No mientas. La del muchacho Chicho. No, ya se va a acabar el podcast. Échate la. No, eso es muy malo. Me falta Michelle Lora, si no, no me inspiro. Mi domadora, diría Alex Lora. Qué decepción. Pero bueno, ya saben, esas son nuestras recomendaciones. Apúntenle bien, apúntenle bien y si no, denle click, denle click en nuestro sitio para que vean todas las recomendaciones y horarios a detalle y no se pierda nada del Vive Latino. Bueno, yo quiero soltar una pregunta a ustedes y a todos los que nos escuchen y nos ven. ¿Ustedes creen que debería haber reggaetón en el Vive Latino? Sí. O sea, se supone que es festival iberoamericano y cultural. Si ya va a estar Halls, ¿por qué no se van a llevar a Chavo Perreo? Yo digo que sí. Digo, ya estuvo Pablito Mix hace un día. Pero ya hay un festival dedicado a eso. Digo, por ejemplo, va a estar Dylan Francis cerrando el domingo y es como un DJ que hace ahí, pero cabe todo. Yo voto por el reggaetón en el Vive. Yo también. Es más, no les hago tuerca aquí porque no se puede. Pero no para cerrar porque ya no vamos a aguantar, ya no vamos a aguantar. ¿No recuerdo? Así es. ¿Y algún acto que recuerdes, Mirani, por ejemplo, hablando de esos dolores de rodillitas? Uno. Este Vive Llore. Los Fabulosos en 2013, me parece, estuvo increíble y si no mal recuerdo, antes estuvo Molotov. O sea, también fue increíble. Así de que me salí porque ya los golpes, ya no podía. Ya estaba morada y es blanca. Si la venden en el video es blanca y salió morada del video latino. Sí, exacto. Ahí nomás. A mí hubo tres. En el 2015, Caifanes. Siempre había querido ver a Caifanes. Digo, no siempre porque yo tenía cinco años, pues Caifanes, yo no era Caifanes, era Jaguares, pero ahora verlos en vivo fue, para mí, estuvo muy, muy chido. En el 2018, hace un año Gorilas. Gorilas estuvo así, bestial, bestial, bestial. Y Zoe, Zoe también creo que me ha gustado. Es que es de mis bandas favoritas. Bueno, su primer disco es muy bueno. Hablando de compren la revista, León Larregui, te mandamos saludos. No es cierto. Ups, ups. Pero creo que esos son los que más me han dejado algo. Yo tengo una experiencia un poco, bueno, cuéntanos tú, yo te cuento una. tu experiencia. Mi primer video latino me pasó algo muy feo. Perdió su virginidad, este muchacho, saludos. No tan feo. Tú cuéntanos cuáles fueron tus mejores bandas. Híjole, era muy menor, no sé qué hacía ahí, pero recuerdo a Julieta Venegas en un grupo que se llamaba Tijuana, ¿no? Y el SK se armó cañón cuando empezaban a cantar pobre de ti, pobre de mí, porque estaba en la boca y me quedaba como mamá. Pobre de mis rodillas. Ayúdenme, de verdad, lo recuerdo muy bien. Recuerdo una vez que estaba Jimena Sariñana, que casi sin querer la tuvimos que ver, no es cierto, saludos Jimena, me quedas muy bien. Y de repente la gente le empezó a aventar chelas así de bájate, bájate. Y ahorita pues es como todo mundo va ahí, fandonea. Recuerdo también la vez que Natalia se consagró, porque hemos hablado mucho de hombres chavos, pero somos muy influyentes, hablando de mujeres. Natalia se consagró en el escenario del Vive como la artista que es ahora y uff, el momento de Eli Guerra. ¿Cuál, cuál? Porque Eli Guerra tuvo un momento donde enseñó de más y no por eso. Bueno, eso te toca. Cuéntame tus experiencias religiosas. Creo que las mujeres han marcado para mí una pauta en ese festival. Se ha abierto más cancha y recuerdo actos, incluso el de Garbage, cuando estaban, ¿recuerdan que se reunieron? Ese momento con Sherry Manson estándolo todo. Dijo, Jesucristo, son las cuatro y ya estoy borracho. No, no es cierto, mamá, no escuché esto, pero es verdad. O sea, creo que la música te conecta al tiempo y época. ¿O qué opinan el público? Yo, mis experiencias, pues es que no he tenido tan así, tan intensas, tan experiencias religiosas. No, pues sí, creo que la peor ha sido o la mejor, no sé, esa de Molotov, de que sí, casi perdí mi tenis, no sé cómo lo salvé. ¿Cómo alguien que mide, cuánto mide, Dani? Como unos 50. ¿Uno 50? Se atreve a meterse a un slam de Molotov, o sea, no de cualquiera. Molotov, fabuloso. No, imagínate, ¿cómo tienes tus dos bracitos? Cuéntanos qué pasó en ese Sanirre. Yo como señor, yo como señor, yo me voy hasta atrás. ¿Quién te desvirgó en el Sanirre? No, no, la mía es un poco asquerosa, mi primer vive latino, mi primer vive latino fue hace seis años, uy, llegué como a las dos. Siempre tarde, menos. No, no, llegué temprano, llegué temprano, porque aparte, gracias al medio donde trabajaba, fui acreditado, yo muy emocionado. ¿Qué me dió ahora? No, no es cierto. Saludos, saludos. Llego, empiezo a ver a, me coloco en esta parte de abajo de las gradas en el escenario principal y de repente veo a un vato pues sentado, ¿no? Era yo. No, se veía muy frito, la verdad que eran las dos, lo que me preocupó es que eran las dos de la tarde, el vato estaba muy, muy frito, entonces yo estaba platicando, intercambiando, así, no, que estoy emocionado, bla, bla, y de repente veo que el tipo como que se quiere parar, yo dije, pues, ¿qué hago? Lo ignoro, ¿no? A lo mejor, el clásico, ¿no? Ahí, ayúdame, yo me hice bien, güey, y cuando menos siento así, no, cuando menos, lo peor es que empiezo, siento mi pierna izquierda, o sea, de la rodilla para abajo, caliente, y yo no hice nada más, nada más esta expresión, volteo, me había vomitado todo, o sea, yo no me iba a ni una hora en el Vive Latino, y ya me había vomitado, y dije, puta, ¿qué me espera para este Vive Latino si llevo aquí? Nada, nada, y ya me vomitaron, pero la verdad es que fue increíble. Pues también hay que preguntarle a la banda qué recuerdan, que nos cuenten, pero que nos cuenten, que nos dejen un comentario, que te manden un tuit, les voy a dar su tuit, así el tuit. Pero eso es material para otra historia, entonces, saludos, saludos, y pues que la gente nos diga, que nos arroben, es arroba.chilena.com, déjenlo en los videitos, y pues, ¿qué más chavos? Ya saben. Recuerden, váyanse bien hidratados, coman. ¿Qué tipo de hidratación? Ah, pues agüita, agüita, ya después la chela. Ya les daremos los consejos para que no gasten tanto. Y algo que no nos gusta decir, pero pues, póngase truchas, cuando abandonen un escenario a otro, cuiden sus pertenencias, porque la lacra anda suelta ahí en el Vive Latino. Desgraciadamente es una realidad. Es algo que no quisiéramos decir, pero póngase muy chidos ahí. Mayito van de celulares saliendo del Vive. Y disfruten, disfruten la música, son 20 años del Vive Latino, vayan con su pareja, vayan con sus hijos, vayan con sus amigos, canten a todo pulmón, saquen el estrés que tienen en la semana, y viva la ciudad. Y si tienen alguna recomendación que se nos haya pasado, pues igual díganos qué banda ver, escriban en los comentarios, y pues los estaremos leyendo. Perfecto, y pues adiós. No es lo mismo 20 años del Vive que 20 días. Se despide de ustedes, Mauricio Nava, Daniela Barranco, yo soy Mario Flores, somos Chilango, nos vemos, nos escúchenos. Ya nos vemos por ahí, no nos vayan a gustar. Ya nos pueden ver, y se me olvidaba algo decirles, recuerden, cada martes, escucharnos y vernos, escucharnos en Spotify, en la cuenta de Chilango, y vernos en YouTube, en la cuenta de Chilango. Denle like, compartan, por favor, queremos ser famosos. Denos amor. Denos amor. Menos a Mayito, no lo vayan a vomitar, por favor. Bye. Bye. Bendiciones. Gracias. Haz patria, y escucha Chilango. Chilango. Las cinco lavores, seis de churros.